Hola que tal gente, bienvenidos, dios, una vez más a otro episodio de Zelda Breath of the Wild Acabamos de estar aquí, en la posta, vale, donde podemos, ah, donde nos hemos dado cuenta de que podemos guardar nuestros caballos Vale, pero dios, esto es una mierda, eh ¿Tengo cosas de metal? No, tengo cosas de madera ¿Puede dejar de llover ya, tío? ¿Pero por qué caen tan cerca, tío? Voy a guardar Nada más empezar el episodio, así es como se empieza un buen episodio Guardando, porque sabes que la vas a liar ¡Vamos allá! Por los loles, vamos a por una torre, ¿no? Si hay un santuario por aquí, pues mejor que mejor Allí arriba hay una cosa de esas Es un jabalí, bueno Tengo comida de sobra ahora mismo Lo que no tengo es para dónde cocinarla ¡Oh! ¿Y cómo coño cojo eso, tío? ¿Qué significa esto? ¿Puedo soplarlo? Vale, vamos a buscar Bueno, primero Por lo pronto vamos a intentar ¿Cuántas flechas tengo? Tengo 15 Por lo pronto vamos a intentar ¿Cómo se llama esto? Conquistar este campamento, ¿vale? Eso para empezar Eso de ahí, ¿qué es, tío? Gírate, gírate, campeón Gírate, gírate, gírate Vale Vale Oh Vale Y que empiece el combate ¿Qué pasa? ¡Perro! Hay el crítico ahí Bien, bien Uy, mierda, no tengo ¡Ah, no tengo armas, pedes! ¡No, espérate! ¿Eres tela? ¿Qué puto acción? Venga, dame ese cofre ¿Qué te has creído? ¿Chaval? Me voy a quedar esto Me voy a quedar esto Y esto también Porque yo lo acabo de romper Y... Ja, ja, ja Voy a romper estas cajitas ¡Uh! ¡Buget out! ¡Rupias! ¡Una azul! Diez Ah, no, cinco ¿La de diez cuál era? No me acuerdo Cinco rupias Nada más y nada menos Su tono azulado Te hace silbar de alegría ¡Otra azul! Una flecha ¡Uh! ¡Es navidad! ¡Madre mía, cuánto pescado! ¡Uy, esta es la roja! Pussy time Son libélulas, ¿no? Veinte rubias Constantes y sonantes A contantes y sonantes De su color rojizo Te acelera el corazón El cocorito ¡Oh! Se han ido ¡Y se marcharon! Y allí hay más cajas, ¿eh? No, hombre No voy a dejármelas Mira, allí me dejaba Dos rupias Me dejaba Es una puta fortuna, chaval ¿Qué os creéis? ¿Dónde está? Aquí Me vale Y flechas de madera, tío Ya hay más ¡Hay más! Madre mía ¿Cuántas tengo ya? Mira que hay más Madre mía Madre mía Treinta y dos flechas ¡Joder! ¡Vaya regalo! ¡Vaya regalo! He venido por ahí ¿No? Sí, porque ahí estaba la cosa esa ¿Qué hay aquí? Ah, es un puente No hay mucho más misterio ¡Ah! ¡Hostia! ¡No he abierto el cofre, tío! Y me quiero coger su carne también Sube Y bien ¡Vinme! Un ópalo, ya ves Se vende bien esa mierda Se vende bien Es que, tío No sé dónde coño ir Es que esto es muy grande Casi la cojo ¡Ah! ¡Zorrito! A ver ¿Vamos al castillo o qué? ¡Sí, no! ¡No! Esto tiene pinta Esas plantas de allí Tienen pinta de lechuga O sea, de que va a aparecer Una lechuga de esas Para mí son lechugas, tío ¿Y la...? ¿What? Espera, ¿qué? He dado vuelta, ¿no? He dado una vuelta, tío ¡Una torre! Vale, vamos a por una torre A ver ¿Dónde estaba Cocorico? Por allí Vale, mira De camino a Cocorico Hay una torre Vamos a ir a cogerla Tengo que cruzar el puente Al final Al final tengo que volver ¡Ja! ¡Buah, bueno! Quería Quería hacerme el importante ahí La carne De la ardilla ¿No la he matado? Que es una flecha De 30 centímetros, tío Vale, por aquí Este bosque me toca los huevos Esto es que me parece Demasiado frondoso Y me da mucho miedo, la verdad No os voy a mentir Pero hay árboles enormes Y puede que haya algún Coroc por aquí Como alguien me dijo Hay cogerlos Eh, aquí hay algo, ¿no? Me ha parecido O ponía descender No parece ¿Por qué hay tanto viento, tío? ¡Hostia! ¿Sales o qué? ¡Uh, me dio! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Este bosque es muy tocapelotas, ¿eh? Seta robusta Destaca por su sombrero Que es extremadamente duro Mézclala en tus platos Para aumentar tu defensa Me gusta, me gusta esa idea Allí hay algo O sea, hay una roca Muy misteriosa ¿Qué ha sido eso? Sí, dime qué he sido yo, ¿eh? ¿Por qué me da...? Es que no sé, ¿eh? A ver ¿Hay algo aquí? Es que ahora todo me parece Un puto Coroc ¡Oh, hijo de perra! ¿Estás lechugas? Eh, ahí hay algo ¿Estás...? Eh, bájate Hay más rocas Lo que pasa es que las putas lechugas están por aquí Este... O sea, si hago así ahora ¡Woohoo! ¿Y aquí? Pues no sembla, ¿eh? Me gustaría cargarme un bicho de esos ¡No! ¡Me ha visto! ¡No, perro! ¡No, perro! Me estoy yendo un poco, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey, aquí hay algo! ¡Guau! ¡Déjame adivinar! ¿What? Lo entiendo ¡Ah, espera! ¿Es de hierro o algo? Sí ¡Sí, señor! ¡Oh, me has pillado! Semilla de colo ¡Para mí! ¡Hasta luego! Perfecto, tío Perfecto Ha sido un movimiento Excepcional ¡Sí, señor! Ah, vale Digo ¿Qué mierda es eso? No No, no la cogí, tío Allí hay un santuario Allí hay un santuario Molón, molón ¡Hostias! Tomad por culo ya Perras ¿Qué son normales? ¿Por qué me atacáis así, cabrones? ¿Qué os he hecho? ¿Vosotros los que venís a mi HUD? Bueno, más bien a mi HUD Porque estoy yo a tope de tranquilo ¿Uno con caballo? ¿Me estás comentando? ¡Quita de aquí! ¡Joder! Ah, viene otro ¿Viene otro? Tengo para todos Pácil Es tío, que quiero las manzanitas Caballo ¿Puedo? Así, acariciar No Galopa, galopa ¿Por qué suena eso así? Ah, porque es el caballo Supongo, ¿no? Guapo Ven ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no Mi caballo No se le asusta Perro ¿Eso qué ha sido? Ey, what? ¿Había un caballo negro? ¿Qué ha sido eso? Tengo miedo O sea, empiezo a tener miedo ¡Oh, mira! Ahí sí, bro Ahí sí, bro ¿Quieres? ¿Quieres pelear conmigo, perra? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Duelista! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Qué haces? Ya vale, ¿no? ¡No! Le di al caballo ¡Uy, mierda! ¿Qué pasa, bicho? ¡No! Dos Ya veo, ¿eh? ¡Ya! ¡Fácil, joder! ¡Fácil! Con esto puedo ir a toda leche, ¿eh? A por el santuario Y creo que eso es lo que va a pasar ¿Dónde estaba? Es que ahora no me acuerdo Debería haberlo marcado, tío ¿Ahí hay alguien? ¡Ahí está el santuario! ¡Woo! ¡Oli! ¿Qué pasa? ¡Oli! ¿Qué pone? ¿Me gusta el huevo duro, apuesto? ¿Esto? ¡Oh! ¡Se me ha roto el arma! ¡Y me va a dar una hostia! ¿Veo a darte con esto? Ven aquí ¡Hala! ¡A barrer! Vale, pues voy a ir para ese santuario ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vamos ¿Ahí arriba que hay? ¿Es un puente? Ah, vale Pensaba que era ¡Dios! ¡Dios! ¡Carne de caza XL, la virgen! ¿Me esperas aquí? Vuelvo enseguida ¡Arriba, Link! ¡Arriba, Link! ¡Arriba, Link! ¡Uy, ahí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! El campo de flores No puede... ¿Se puede saber qué estás haciendo? No te cargues las flores ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Planteé estas flores con todo mi amor y cariño! ¡Procura no pisarlas! ¡Se las piso! Prueba... Pruebas heroicas No pises las flores Vale, tío ¿Va a haber enemigos o qué? Es un puto laberinto Hijo de perra ¡Cabrones que sois todos! ¡Los de Nintendo! Venga, prueba, en verdad Esto mola A ver, mola Mola porque es como un minijuego Y ahí hay una flor que se puede recolectar ¿What? Rábano vivaz ¿Qué es eso? Por su mayor tamaño Este rábano vivaz Contiene más sustancias regeneradoras Cocinado Incrementa temporalmente Tu energía vital Más allá del máximo ¡No! También sienten dolor, ¿sabes? ¡Es vegana, tío! ¡No! ¡Nande! ¡Dios, qué fea! Vale, vale, vale Es que si me ponéis ahí Pues... Pues no ¡Fuck! Vale, llames el camino ¡No! ¡Me cago en...! ¿Se va a morir o algo, tío? Una y otra vez Te lo he repetido hasta la saciedad No pises las flores Es tan difícil de entender ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿En nombre de...? No ¿En nombre de mis flores? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Haces... WTF H 42 Me han dejado sin vida, ¿verdad? ¡Pero cómo es tan daño! Esto me da 5 No quiero que Tampoco quiero que me No quiero gastar en vano, ¿sabes? ¿Qué hija de p***? Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver, un momento Que tocan la puerta A ver, un momento Vale, ya podemos continuar con esto Vale ¿No quieres que te pise las flores? Pues no te voy a pisar las flores Aún hay que también ponerlas así, tío ¿Qué cojones? O sea, tiene huevos, ¿eh? No voy a coger esa cosa ¿La puedo liar aún más? Es que no lo sé, tío Me gustaría que fuese un jefe o algo, tío ¿Me dejas entrar ya por...? ¿Qué hablas? ¡Ay, Dios! Vale, ya está Bien Santorio de guiar Vale Vale Vamos a hacer esto Esto está fácil Por ahora ha sido una aventura todo La verdad es que No pises las flores completada Prueba heroica, ¿sabes? Eres un electrónico héroe Si no pisas las flores ¿Puedo salir y pisarlas ahora? Porque me molaría mucho Mi nombre es Guiar Como habéis os adentrado Os impondré un desafío En nombre de la Yosagilia Esto está fácil Venga A lomos de la corriente ¿Qué? He de suponer que puedo congelarlos, ¿no? ¡No! ¡Sube, sube! Vale, vale Bien, ¿no? Ahí abajo hay un cofre Ah, espera, claro Vale, vale Creo que lo que puedo hacer es Hostia, que la lío No 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 funciona así, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Sube, sube, sube ¡Sube, sube! ¡No! Fletas de hielo Me parece correctísimo eso ¿Puedes subir aquí? No, no puedo Vale, vale Espera, espera Tengo esto Tengo esto Tengo esto Vale, a ver Bien Ah, vale, vale, vale Espera, ¿y no puedo hacerlo más fácil? En plan ¿En plan esto? O sea Ahora hago así ¿No? O si uso No O sea ¿Y si ahora uso otro? ¿Pasa algo? Vale 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 ¿Qué hace? ¡Dafuck, mate! ¡Ah! Sube, sube No Espérate, que la voy a liar y todo Eso no explota, ¿no? Vale Sube Link Vale Vale, ha estado fácil, ha estado fácil Un poco tricky, ¿vale? Pero ha estado fácil ¿Y arriba? ¿Se puede ir o qué? No, no parece, ¿no? Pues venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Dame ese símbolo! ¡Dame ese símbolo! ¡Tú dámelo! Me falta uno, tío, me pediré más corazones, macho Omitir, ¿sabes? Porque no es ni necesario mirar esto Tengo 600 rupias, pavo, ¿en qué momento? Campo de flores ¿Puedo ya pisarlas? ¡No! ¿Puedo matarte o algo, tío? Voy a matarla, ¿eh? Bueno, tampoco me hace falta ya volver aquí Así que ya estoy tranquilo, señora El santuario se ha puesto de un color aún más bonito Seguro que es para darme a entender que le gustan mis flores Venga ya, bitch Lo tengo, ¿no? Para hacer esta mierda No, pero vámonos a ir Vámonos ya Ahí está mi caballo, que me está esperando Es que... Hostia, ya verás, espérate ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver Vale, a ver No sé, tío Yo por intentarlo, pues, no sé A ver qué pasa Imaginaos que ahora viene corriendo Y se convierte en un monstruo ahí súper poderoso Me la lía, ¿eh? Tú sube, Link ¿No? Será tonto, tío ¿Qué es eso? Ah, es un bicho de esos Suda Vámonos No A ver, vamos a spolear ¿Algún coro por aquí o algo, tío? Hostia No te bugues ahora No ¡Oh, oh, oh, oh! Tranquilo Este árbol Tiene algo escondido, ¿verdad? Parece, al menos Vale, vamos a ir por allí Vamos a encargarnos de ese De ese acampamento Y vamos a escalar la torre A ver ¿Hay dos? Vale, tengo un arco de mierda Y me gustaría utilizar otro Para esta ocasión, la verdad Es que nada porque quiero hacer daño, ¿sabes? A ver Vale Vale Vamos a ello, pues La voy a liar, ¿eh? Martillo Mazo Maza No menos No Así no Ven, ven, ven Tengo para ti también Muere ya, hostia Espera Espera, espera Esto supongo que será el doble, ¿no? De De golpe Pero creo que la puedo liar, ¿no? Venga ¿Venís o qué? ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Vete ya, perro! Vale, estos están tranquilos ahora. Lo que puedo hacer es tirarles la última flecha de fuego que tengo. Reventarles la cara ahí. Así. Y ahora, ir con el hacha. Aunque tenga tres, pues oye. No, espera, no, 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 no. Que son dos, ¿sabes? Voy a ir con esto. No, voy a ir con esto. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No, no, esto no va a quedar así. ¿Qué hablas? No, esto no puede quedar así. Vale, esto ya están. Cabrón es de hasta andón, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. No, muchachos. ¿Dónde vas? Ven. Tenemos trabajo. ¡Vamos! ¡Uf! Vale, listo Difícil Bueno, difícil Ha sido una mierda, en verdad, este combate Pero bueno, algo es algo Esto me lo quedo Esto me lo quedo Y tú vienes conmigo Vente Tranquilo Tranquilo Pero, tío A ver A recolectar Sí, señor Cofres de plata, tío ¿Qué tendrá esto? Ámbares, venga Para la saca Y esto también Para la saca también No, esto no Esto de aquí Caballito Yo de ti me apartaría un poco Ah, bueno, mira Bueno, sí, en verdad, sí Dios, cuántas cosas, tío En verdad Aquí hay un montón de cosas, eh Vamos a centrarnos en cogerlo todo ¿Puedes apartarte de ahí, por favor? Quiero que te mueras Ven Camina Sexy Aquí mejor No, no Calla Quieto, quieto, quieto Déjame petar esto un poco Queda rupias También me lo quedo Cangrejito Cangrejito También esto por aquí Uf 20 rupias, chaval 40 en todo caso Y aquí hay más Vale, a ver ¿Por qué soy tan imbécil? Joder La inercia, la inercia ¿Ha sido la inercia? No sé qué me ha pasado ahí Lo siento Ha sido un lapsus Mira cuántas rupias, tío Ya voy, caballo Ya voy No te asustes ¿Hay algún korok? No parece haber ningún korok, ¿no? Aquí hay más rupia Madre mía, qué liada, chaval Casi me muero ahí, eh Porque tengo Porque tengo cuatro corazones Que si no Estoy jodidísimo Voy a comer algo de esto Tío, que tengo por aquí Ah, manzanas Manzanas tengo, ¿no? Sí, manzanas voy a comerme Vale Y ahí hay más cajitas Que también quiero coger De flechas, ¿cuántas voy? ¿Cuántas tengo? 33 Voy bien, voy bien, la verdad ¿He visto otra? Ha parecido ver otra Ah, uy, pez ¡Pez! ¡Ay, Dios! ¿Rupias? ¿Alguna? Flechas Me vale ¿Ahí hay otra caja? Hostia, aún queda una caja, tío ¿Qué es eso? ¿What? Son peces de estos que vuelan, ¿no? O sea, de estos que salen Fuera del agua, ¿no? No me lo quedo Madre mía, cuánta lubina, pavo ¡El mercado de Hyrule! A ver ¿Qué más puedo coger? Mira, aquí hay otra lubina Otra lubina Flecha Lubina Voy a cocinar ahora, ¿eh? Así va a acabar el episodio Que nos tiente quitar No, caballo, no A ver Con calma Vale, perfecto ¿Dónde están esas rupias? Que las vea ¿Dónde están esas rupias? Que las vea, hombre ¿Y el cofre que me ha tocado? ¿Dónde está? O sea, ¿no tendría que haber un cofre? Ah, no, claro Son los dos cofres esos de oro, ¿no? Aquí hay más Ahí hay más Ahí, ahí ¿Eh? Flechita Me vale Es muy worth todo esto La verdad es que estoy cogiendo bastantes cosas Solo de este campamento Y me mola, me mola Pues vamos a proceder a cocinar Pero Pero, ¿vale? Pero voy a romper esto antes Que no quiero Que es que me estoy imaginando ya Lo que me va a pasar Y no quiero Al igual ¿Puedo cocinar o qué? Ah, pero no tengo cacerola Entonces no puedo Vale, pues nada Vamos a la torre Eh ¿Hay campamento? Vale, vale Niño, caballo Bueno, veo que voy a tener que Voy a tener que Que lidiar con esta mierda antes, ¿no? Pues no pasa nada, tío Para esto estoy 46 flechas, pavo Están vigilando la torre Vale 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 Ah Voy a pillarme Voy a coger esto ¿Vale? Y por otro lado Voy a pillar Esta lanza larga, tío Vale Vale Venid pa' aquí No, 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 tío Mira como sonríe Mira como sonríe, tío Esto no va a quedar así Ya os lo digo Os adelanto Que no queda así O sea Me tocan los huevos Una barbaridad, eh Los bichos esos No es broma No es ninguna broma Vale Sigo teniendo mis 46 flechas Creo que me va bien Si los pillo con un caballo, eh Gírate, tío Venga, compañero Vamos Tres flechas, tío No, no, no Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Tres flechas 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 Vale No, 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 no Amigo, sube Me la pela ¿Dónde está el amigo? Voy a comer algo, eh, espérate ¿Qué ha sido eso? Vale, espera, voy a dejar esto, voy a dejar esto Esto no puede quedar así, esto no puede quedar así ¡Evol! ¡Ah! Voy a pegarle de hostias con este mandoble, que flipas, chaval ¿Dónde está? Falta un cabrón y no lo veo ¡Hostia! ¿Puedo tirar? Espera, espera, espera ¡No! ¡Perfecto! No sé dónde está el otro Pero me voy a coger esto Y si hay algún cofre, la verdad es que no No voy a poder recibirlo Esto sí que me lo quedo Y ahí está la torre Bueno, ahí no Ahí Me vale, me vale Esto va a costar un poquito Let's go, ¿no? Venga La torre de los picos gemelos Me la hago con la polla Vale, descansa Vale Vale Vale, vale Estará calculado la energía que necesitas Y la distancia que debes recorrer Entre balcón y balcón o algo Por ejemplo, si ahora utilizo esto Esto está calculado Si lo uso otro, ¿puedo llegar con esta energía que tengo? Si, ¿no? Hostia, entonces ¿Está calculado o qué? ¿Quién sabe? Así, justo, ¿eh? Por eso Vale Descanso Y una vez más Vamos, Link Que las has pasado peores Bien, señor Bien Muy bien Actualízame la tablet La vidra seica verificada Iniciando la activación de la torre Oh, por aquí está Cocorico Es verdad Teletransporte Oh, genialísimo Genialísimo Obteniendo información del entorno Give me that Give me that Give me that Ah, chaval Qué majestuoso A ver qué hay por aquí Ya ves Qué grande es esto, tío Venga Vale Una nueva función ¿De qué? Sensor Sheika ¿Cómo localizar santuarios? El sensor reacciona al acercarse santuarios a los que todavía no se ha accedido Al poner rumbo en la dirección donde la señal es más fuerte Llegarás al lugar indicado Vale Se puede activar con I desde el mapa Ok Vale Devuélvemela Yo creo que es suficiente por hoy Creo que es suficiente con todo este episodio La verdad es que ha salido uno bastante largo Me llaman El icono del sensor figura a la izquierda del minimapa Vale, vale Al dirigerte en la dirección en la que señales más fuerte Se pueden encontrar nuevos santuarios sin explorar Vale Perfecto Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!